Caballeros, 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 ¿eh? Ustedes saben a qué me refiero, ¿o qué? ¡Oscar! Ladies and gentlemen, con ustedes desde San José, Manorita. La diosa, la diosa. La diosa de la... ¡Luba! ¡De San Vicente! La diosa de San José. ¡Vaya! Voy a cobrar con el chulo pendeja pasando, ¿eh? ¡Pero, pero! ¡Saludis!